Tema del vídeo. Salud alternativa, ¿qué hormonas afectan su peso y los niveles de azúcar en la sangre? Deja de hacer dieta. UGTED sabe que no funciona, en realidad puede funcionar en su contra, ya sea que tenga diabetes tipo 2 o no. Una de las primeras preguntas relacionadas con el control de peso pregunta si las calorías que entran son iguales a las calorías que salen. Esto se debe a que el efecto neto de las calorías, que en más de lo que su cuerpo necesita, incluso en forma de proteína, aumentará la cantidad de grasa almacenada en su cuerpo. Ese postre extra podría valer 350 o incluso 650 calorías. Y si ya está comiendo 2000 calorías al día, ese postre extra te pondrá en 2350 o incluso 2650 calorías. El déficit se sumará y tarde o temprano subirá de peso, pero hay más en la historia que esto. La cantidad de azúcar y barra o carbohidratos en ese postre podría exceder una cantidad que mantendría su nivel de azúcar en la sangre dentro de su zona normal. Entonces, si se dispara, su páncreas responderá en exceso liberando 4 o 5 veces la cantidad de insulina que debería. Ahora quédate conmigo por un momento. Hay un poco más de información técnica que necesita. Cuando su nivel de insulina es de 4 a 5 veces más alto de lo que debería ser, hay un cambio bioquímico en su cuerpo. Sus células pasan de quemar grasa a almacenar grasa. Entonces, ese postre no solo representa un postre adicional que no tiene sentido, excepto por algunas calorías o kilojulios adicionales. Ahora representa un postre extra que es capaz de cambiar la balanza para hacer que tu peso aumente. Más para pensar, ¿una caloría es una caloría pase lo que pase? Si actualmente está comiendo 2.400 calorías por día y reduce sus calorías a 1.200 calorías por día, ¿bajará de peso? ¿Es cierto que si come 1.200 calorías siempre perderá peso? La respuesta puede sorprenderte. Cada caloría no es lo mismo. Si reduce sus calorías a 1.200 por día, tiene un déficit de 1.200 calorías. Dado que 3.500 calorías equivalen a 1 libra, es posible que entre días pierda 1 libra. Pero esto no sucede. Si sigue una dieta de 1.200 calorías, no siempre perderá peso. He aquí porque la cantidad de peso que pierde depende de tus hormonas, principalmente insulina y cortisol. Si su nivel de insulina es alto, no perderá peso sin importar lo que haga. Si el cortisol está alto, eso significa que tus niveles de estrés están altos, lo que también afecta a cada una de las calorías que está consumiendo. Las hormonas insulina y cortisol multiplican las calorías que comes. Si comes unos cuantos trozos de chocolate, subirá de peso. Si comes unas cuantas rebanadas de pan extra, subirá de peso. Si comes algunas piezas extra de fruta, subirá de peso. Sus hormonas determinan lo que significa cada caloría para su cuerpo, lo que incluye su peso y su nivel de azúcar en la sangre. Espero que este vídeo te haya resultado de gran interés, como para dejar tu comentario, compartirlo, darle al me gusta y suscríbete a este canal para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo vídeo sobre esta temática. ¡Gracias! ¡Gracias!